cuando la gente dice viva españa o viva box eso no hace falta viva españa hay que hacerlo aquí el español está aquí viva españa aquí no así no vivamos así no es muy fácil hablar del campo porque no está tú puedes sentar en tu silla y hablar mierda a los inmigrantes pero mira esta es lo que es levantar españa esa amigo mío españa se levanta trabajando cuando los inmigrantes cuando los inmigrantes vienen aquí porque buscar la vida porque quieren buscar la vida honradamente y ese inmigrante que busca la vida somos nosotros no queremos problemas no hace falta que siempre nos amenaza delante de la gente una amenaza en la televisión no hace falta que no amenace señor box estamos aquí en los campos y si quiere amenazar no vendrá aquí con nosotros a trabajar a levantar españa si os acordáis eso todo lo por delante y eso lo que hacen los inmigrantes es eso somos nosotros y somos curantes viva los obreros viva la mano de obra y viva a todos los inmigrantes a todos los tormentos a todo viva